Hola viajeros bienvenidos una vez más a este canal mi nombre es Dayana y hacía muchísimo tiempo que no pasaba por aquí pero si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para cada vez que subo un vídeo youtube te avise pues el vídeo de hoy es un vídeo muy especial hacía mucho tiempo que quería mostrarles y ya puedo contarles en el proyecto en el que hemos estado trabajando mi esposo y yo por los últimos meses que no hemos podido viajar mucho pero hemos estado muy enfocados trabajando con mucho amor con mucho sacrificio para mostrarles a ustedes al fin hoy lo que es el glamping la finca glamping así que bienvenidos para los que no están familiarizados con el término de glamping es tener la experiencia de acampar pero con todas las comodidades como si estuvieras en un hotel vas a tener una cama cómoda baño ducha de agua caliente aire acondicionado entre otras comodidades sin perder la esencia del camping vas a tener tus fogatas las hamacas y el contacto con la naturaleza y y Gracias por ver el video Pues ya les enseñe la carpa por dentro y ahora nos vamos a poner a hacer un barbecue porque no hemos comido y tenemos hambre así que vamos a encender el carbón para ver cómo me queda ese barbecue Bueno ya puse la primera carne ¡Vamos! Y ya estamos listos para dormir así que hasta mañana Y aquí les doy los buenos días desde la finca Hemos dormido súper 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 bien La temperatura estaba buena y estamos aquí ahora tomando el cafecito Pues espero que les haya gustado este video Hayan disfrutado tanto como nosotros de la experiencia de clamping Si tienen alguna pregunta pueden hacerlo aquí abajito También les voy a dejar el link directo de Airbnb por si quieren hacer sus reservas Y bueno, si les gustó no olviden darle like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!